Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón Estamos haciendo toda la gira de todo el interior tocamos ya en el Luna Park con él y tanto él como su gente la verdad que es de primera, es un placer estar de gira con ellos y bueno, disfrutando, a mi me encanta estar fuera de mi casa hoy me encantan los duetos que están surgiendo porque creo que hacen una canción mucho mejor que si cada uno la hiciera individualmente así que bueno, ojalá, ojalá que algún día hagamos algo juntos Chau Top TV Ya probaste sonido Ya está todo listo, está todo armado estamos con mucha ilusión, ya es nuestra segunda vez o sea que hay más confianza entre el público y yo y la vamos a pasar fenomenal Cuando estás en una ciudad tanto tiempo pues, uy, es otra onda ¿no? lo que te da una desesperación por cantar Así que estamos a pocos minutos de salir ya La próxima vez que vengas dicen que vas a dar vueltas en moto por la ciudad de Rosario como en el video Sí, porque se me olvidó la licencia, no me la traje y no, imagínate que me paren ahí si la armo ¿no? Campera de cuero, ¿cómo nos vamos a lookear? Sí, sí, tal cual, tal cual como estoy ahora Estamos listos para la moto ahora Estoy listo para la moto ya Te amo como nadie en esta vida, te amo yo Estuviste los únicos ahí con la brigada revolucionando un poco lo que fue la brigada La pasé fenomenal, fue una experiencia inolvidable Una argentina del cual me enamoré locamente, a ella la notaron Hice un par de capítulos y me gustó tanto el equipo, me gustó tanta esa gente La energía es alucinante Y yo dije, me dijeron, oye te gustaría volver a hacer unos capítulos Y me encantaba la vida Y ya había dicho que me encantaría vivir en Argentina Pues se cumplió mis sueños, estuve un par de meses allí viviendo y conociendo a Argentina Así que fue espectacular En cualquier momento, show match, bailando por un sueño Me dijeron, me dijeron Ideas del Sur cuando era productora Tinelli Son gente espectacular, súper creativa Y me invitaron pero no tengo tiempo, no tengo tiempo Me hubiese encantado, mucha gente no sabe Pero yo desde pequeño, a los 13 años estuve en jazz contemporáneo Bailé profesionalmente y me hubiese encantado ahí que vieran, que me gusta bailar Un besito a toda la gente de Top TV, soy Carlos Baute y besitos, ya nos vemos A esa persona que te está mirando, ¿qué canción de Carlos Baute le dedicarías? Nada se compara a ti Nada se compara a ti, desde el día en que te vi, te quiero a morir ¿Estás llamando para contar que lo viste a Carlos Baute? Sí ¿Sí? Que es muy bonito ¿Puedes igual a que en El Novio a la Barbie? Puede ser Es hermoso, hermoso Puede ser que en El Novio a la Barbie, pero la Barbie tiene amigas morochas también, así que entras Puede ser, puede ser ¿Qué gusta de Carlos Baute? Todo, como canta la persona, todo La verdad que tuvimos que esperarlo un mes y se nos hizo eterno Fue simple, amoroso, me gusta ¿Lo tenés hasta en el celular? No, es la foto de mi novio Esa es la que te cambiaría por lo de Carlos No, no, yo no Vos tenés un parecido a la Barbie, yo digo que él es parecido a Ken ¿Vos qué opinás? Que pegamos genial Podrían ser, Marta Sánchez y Carlos Baute, el nuevo dúo ¿Cómo te ves? Podría ser, podría ser Hay que estallar un poquito más y después Venimos solo a ver Carlos Baute, ¿qué pasó? Nada, me gusta y no conseguí compañía Me gusta todo, ofrece algo diferente, algo distinto, un show muy lindo ¿Qué pasa si hoy nos invita al escenario, nos invita a cenar con él? Voy, voy, voy Que vaya tranquila Tiene 24 minutos para la devolución Después de eso, vence todos los plazos Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien ¡Gracias!